Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon Feetting. Pues esta es la isla rompecabezas de la dama navideña, donde puedes conseguir, podemos conseguir todos estos dragones. El dragón oxigeladox, ya le tengo, raro de 3 elementos. Después vendrá el dragón minivoltio, muy raro de 3 elementos. Más adelante el dragón explorador del hielo épico de 4 elementos. Tenemos también el dragón parcheado, legendario de 4 elementos. Y mira que malote es con esa guadaña. Y finalmente podemos conseguir al dragón dama navideña, legendario de 4 elementos. Para ello hay que combinar tomates y plátanos, mínimo de 3 en 3. Por la parte alta vemos que hay comida misteriosa, gemas, monedas, laberinto. Interesantes para la isla laberinto que está en juego. Cofre festivo, gemas, más monedas, laberinto por el centro, cofre luz, cofre tinieblas, cofre legendario de la suerte, cofre festivo. Y es que mira, es así de fácil, combinando 3. En este caso combino 4 y tengo un potenciador que va a conseguir destrozar toda una filita. Y podemos conseguir los premios, por ejemplo con 7 piñas, pero lo que voy a tirar es hacia abajo. Todos esos tomates, todos esos plátanos son los que me van interesando. Piénsatelo bien, porque si haces muy buenos movimientos, como ahora para conseguir un potenciador de tomates, se consigue esa fantástica maniobra y cada movimiento, si lo hacemos bien, podemos conseguir que se vayan desbloqueando un montón de recursos para las colecciones en las que nos van pidiendo todos estos premios. Muy bien, pues ya tienes en cuenta esta isla rompecabezas. Recuerda que para conseguir más movimientos hay misiones. Cada 3 horas te dan 3 movimientos, ganando batallas de las pruebas 4, ganando batallas en la liga 8, también recaudando monedas, alimentando dragones, luchando en las batallas de PvP, de la arena y también recogiendo comida. Y luego cruzando huevos que tenga mar y primario 15, también eclosionando mar y primario 15, cruzando huevos que tenga mar y luz 25 y luego eclosionando esos huevos otros 25. Así voy acumulando incluso hasta ahora 213. Los niveles de estos puzzles irán cambiando según vayamos subiendo de nivel. Mira, mira, ahora mismo voy a conseguir un superpotenciador de estrella que lo puedo utilizar, por ejemplo, para recoger unos recursos. Pero mira, me llevo una comida misteriosa, interesante. Y vamos a ver, vamos a recoger todas las piñas, no, todas las verdes, todas las hojas verdes, ahí está. Se eliminan y mira qué interesante, ¿eh? Ese cambio me ha dejado, ha quitado todas las hojas verdes del puzzle para seguir avanzando. No me olvido de la otra isla, superinteresante y bonita. La isla Laberinto. Está en un sendero limitado el dragón Scrooge. No le tengo, pero no voy a ir a por él. A 200 monedas no las voy a desperdiciar. También está el dragón Dude Perfect en tiempo limitado. Tampoco le voy a conseguir. Voy a ver si puedo hacerlo por cruce. El dragón Villancico sí lo voy a conseguir. A ver qué es lo que le falta. Una lucha por aquí. Pues lo enfrento al dragón Peñasco contra mi adversario. Al que le voy a crujir con una espada de luz. Me lo quito de en medio. A ver ahora qué dice. Bueno, pues por una gema. La entrego. No me espero una hora. Utilizo al dragón Ser del espacio. En esta última lucha. Con un golpe decisivo. No es mortal de primeras contra el dragón Villancicos. Pero el segundo sí. Genial. Porque acabo de conseguir con 210 monedas laberinto. Al dragón Villancicos. Que no le tenía. Fenomenal. Pues va al almacén. Y pronto eclosionaré el huevo de este dragón. Incluso podría ser ahora mismo. No voy a ir a por el dragón delicado. Porque ya le tengo. Y sí voy a ir a por el dragón Froyo. Aquí está. Avanzando. Aquí está. Sendero negro. Para encima ahora recoger la llave morada. Ahí está. Y libera el sendero morado. Para el dragón. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, oleta, oleta! Bien. Bien. Vamos a volver sobre el dragón Froyo. Es el del sendero negro. 235 monedas. Ya estamos. Con este cofre de comida. Y 245. Para llegar al cofre navideño. Entrega una partitura de Villancicos. Bueno, pues me quedo aquí pendiente del dragón Froyo. Y voy a incubar ese huevo de dragón Villancicos. En el almacén. A ver si aparece pronto. ¡Ahí está! Pues venga, Villancicos. Hacia la Torre Nidal. ¿Dónde va a estar 24 horas? Estad atentos a los eventos. Porque aquí podemos reclamar recompensas. Por ejemplo. En las colecciones festivas. Ya tengo las 5 hojas de Villancicos. Vamos a ver qué premio me corresponde. Cofre canto a coro. Lo abrimos. Vamos a ver qué premio me corresponde. Con el cofre fraternidad festivo. Toma ya un dragón de jengibre. 5 gemas y 3.000 de comida. Pues ha sido bonita. Y productiva. El abrir estos cofres de evento. Bueno, voy a seguir recogiendo. Fichas de puzzle. Y monedas laberinto para ver si también incubo al dragón Froyo. Jugando en el rompecabezas. Ojo porque ya he conseguido dos dragones. Ya solo me quedaría por delante. El dragón explorador del hielo. El dragón parcheado. Y la deseada dragón dama navideña. He conseguido además mil monedas laberinto. Eso significa que me puedo ir aquí. A esta isla laberinto. Porque con las monedas y gemas conseguidas. Podemos ir a por el dragón Froyo. Entra en la zona de luchas. Me tengo que enfrentar al dragón fluorescente. Mindrake y Froyo. Puedo reclamar el bloque por 400 monedas laberinto. Va a ser que no. Prefiero luchar. En esta primera lucha es gratis. Y lo voy a eliminar con una clarividencia. La segunda lucha. Hay varias formas de esquivarla. O esperando una hora gratis. Entregando una gema. O reclamando el bloque por 266 monedas laberinto. Piénsatelo. Yo en condiciones normales esperaría la hora. Pero como estoy grabando. Vamos a otra batalla. Para ir acelerando el proceso. Por ahí me atacan con nieve. Y en una espadita de luz. Se quita a ese dragón súper extraño. Y lo mismo pasa para enfrentarnos con el dragón Froyo. Puedo entregar 133 monedas laberinto. Esperar una hora o entregar una gema. Vamos con la gema. Utilizo al dragón Mordaz. Que va a enfrentarse al dragón Froyo. Antes de quedarse en mi colección. Vamos con unas bolas de cañón. Son estupendas. Y ahora sí. Con 275 monedas laberinto. Recibo otro dragón que no tengo. Dragón Froyo. Interesante. Tiene un diseño bastante chulo. Y ha llegado el momento de ir al almacén. Para buscar al dragón Froyo. Utilizarlo. Para incubarlo durante 40 horas. En la torre Nidale. Pues ya están disponibles. Los huevos de dragón para ser eclosionados. El primero. El dragón Villancicos. Que voy a colocar. En este hábitat. Y que en el libro de dragones. Es el número 1453. 706 de mi colección. Mira. Que bonito. Anda. Que chulada. Con ese avión de Papiroflexia. Conocemos sus tres elementos. La fuente. Los ingresos. Los puntos de maestro. Y la descripción. ¿Cuál es tu villancico navideño favorito? Pues díselo al dragón Villancicos. Y canta con ella. Vida. Daño. Potenciación y rango. Sus ataques. Cabezazo. Viento de hojas. Pinchos de hielo. Caopa floral. Y sus tres aspectos. Vamos allá. Alimentándole. Al ser muy raro. Va a evolucionar al nivel 4. Ahí le tenemos. Ha pasado de esa. A carita angelical. Ja, 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 ja. A esa carita con ojitos cerrados. Y dos dientecitos. Ya. El nivel 7 evoluciona. Se ha hecho más grande. Pero sigue teniendo solo dos dientecitos. Lo alimentamos hasta el nivel 10. Para que me otorgue 52 puntos de maestro. Se va a quedar en este hábitat hielo de nivel 6. Me marcho a la torre Nidal para eclosionar el huevo del dragón Froyo. Pero que antenas más raras, hombre. Pues le voy a colocar en este hábitat. Y veremos a ver qué número es en el libro de dragones. El número 579. Siendo el número 707 ya de mi colección. Pues vamos a conocer más sobre este dragón. Colocado en un hábitat mar de nivel 3. Vamos con sus tres elementos. La fuente, los ingresos, los puntos de maestro. La descripción es tan cremoso y parece tan delicioso. Pero cuidadito. Que si le intentas dar un pellizco te morderá. Vamos a conocer vida, daño, los ataques, patada voladora, maremoto, nova, descarche, lluvia de clavos. Y sus tres aspectos. Vamos a ver. Porque alimentándolo pasará de este estado de clía que parece tan esponjoso. A juventud. Y parece más esponjosito. Ya tiene las cucharas ahí en la cabeza. No son antenas, son cucharas. Le alimentamos hasta nivel 7. Que pase al nivel adulto. Y ya tiene cucharones en las orejas. Parece que este frollo es de pastel. Bueno, pues vamos a llevarla hasta nivel 10. Me entrega 152 puntos de maestro. Bueno, pues todavía quedan muchas cosas por hacer con estas dos nuevas islas. Y que no te puedes perder. Ya sabes, estarán en el canal en próximos capítulos. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy. Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque sigo jugando e investigando Dragon City. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!